Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leslie Becerra, compositora, cuequera y además fundadora del grupo Las Primas. Y hoy vamos a comentar brevemente acerca de la estructura poética de nuestra cueca, o chilena, como ha sido llamada por nuestro pueblo. La cueca chilena está compuesta por cuatro partes, o podríamos decir, por tres coplas y media. Sí, así como lo acaban de escuchar, tres coplas y media. La primera parte, que es la copla o fundamento, está compuesta por cuatro versos octosílabos, de ocho sílabas, cada uno, y que riman el segundo verso con el cuarto verso. Esta parte vendría siendo el fundamento del relato, es decir, la idea central del relato. ¿De qué voy a hablar? Ejemplo de copla. Antes de ser una danza, es canto en su melodía, pero antes una versaina que cuenta historias vividas. Segunda parte, seguidilla o primera seguidilla, que también es una copla, porque rima el segundo verso con el cuarto verso, solo que está en una medida de siete sílabas, cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas. Ejemplo de primera seguidilla. Es la chilena, entonces, flor de aventura, el épico pregón de la cultura. La tercera parte vendría siendo lo que en danza se llama zapateo, y en cuanto a texto literario podríamos decir que es la segunda seguidilla, que también es una copla, porque rima el segundo verso con el cuarto verso. Y en esta parte se desarrolla ya el fundamento total de la cueca, y es donde podemos ir a una analogía o a una metáfora poderosa, que finalmente nos lleva hacia la tierra, que nos hace bajar y hace participar a todo el pueblo de este relato. Ejemplo de segunda seguidilla o zapateo. De la cultura sí, es juglaría, oficio milenario de algarabía. Y la última parte es el remate, que es la mitad de una copla, solamente que tiene siete y cinco sílabas. A ese verso se le llama verso pareado, porque rima entre sí. Ejemplo de remate. Es la banda sonora de nuestra historia. Antes de ser una danza, es canto en su melodía, pero antes una versaina que cuenta historias vividas. Es la chilena entonces flor de aventuras, el épico pregón de la cultura. De la cultura sí, es juglaría, oficio milenario de algarabía. Es la banda sonora de nuestra historia. Y ya en los ojos y no se despiertan. Es un caliente estrella, nuestra estrella.